También nos enteramos que vieron a Paulina Rubio y estaba como incómoda, molesta, estaba algo alterada aparentemente dentro de su carro, estaba hablando con alguien por teléfono, ¿no? Así es, Paulina Rubio y Jerry Basúa, que es el padre de su segundo hijo, tuvieron una mediación en una oficina de abogados en Miami. Se manejó la solicitud de Basúa de que Paulina pagara los 20 mil dólares de gastos de abogados y además está pidiendo el cambio del plan parental. Basúa argumenta que está preocupado con la crianza de su hijo, que está mal en el colegio y que el niño no sabe leer y lo retrasaron un año. Jerry también pide tener el pasaporte de su hijo y que pueda estar viajando con él porque no puede estar viajando con él y así ser más constante en el colegio. O sea, que parece que Paulina se lo lleva mucho y Jerry lo que quiere es que el niño sea más constante en el colegio. Exactamente, y que no lo deje al niño con las manis o con empleados de su casa cuando él está disponible para cuidarlo. A la salida de la oficina vimos a Paulina visiblemente molesta. Pero él está sonriente. Él sonreía, exactamente. Esas son las imágenes. Aquí estamos viendo a Paulina reclamando algo, hablando algo, acompañada por supuesto de su abogada. Se espera que muy pronto haya un juicio para llegar a un acuerdo. Pero lo que se intentó es extraoficialmente poder llegar a estos acuerdos. Yo no me acuerdo cuántos años tiene el niño. Ya tendrá como cinco o seis añitos. Siempre la culpa es de las mamás y la verdad es que yo no juzgo las maternidades. No, pero oye, es que es bien difícil porque trabajas maternas, mantienes, tienes que hacer. Entonces, qué fácil llegar y decir, oye, es que el niño, es que el niño, ok, qué padre que él se quiere involucrar. Exacto, Nadia. Y qué padre que él quiere estar. Pero también, o sea, yo entiendo a Paulina y el coraje porque qué fácil llegar y decir, pero sí le diste comer, pero sí, o sea. No, no, pero mira, yo digo que si él se la madre, a veces. Exacto, llegar a un equipo. Pero a veces eso es lo más saludable. Eso es lo más saludable. El problema porque los padres tienen sus propios conflictos entre ellos y pues por supuesto no llega de acuerdo. Yo entiendo, mi Paulina, claro que da coraje. No, tú estás haciendo todo lo que puedes y no manches. Yo soy mujer también y por supuesto que entiendo perfectamente como mamá lo que nosotras queremos. Pero también estoy entendiendo lo que está pidiendo Jerry. Que el niño no falte a la escuela, que eso es muy importante. Sí. Y que sepa leer. Y muy importante que no lo dejen con nanas. Que no lo dejen con nanis. Si yo soy su papá o soy su mamá y yo lo puedo cuidar mientras tú estás trabajando. Por ejemplo, yo ahorita mis hijas están con las nanis y mi papá me está ayudando, pero también porque me encantaría tener a un Jerry Basúa que diga, oye, a ver, te echo la mano, yo me llevo a las niñas, ve tú a trabajar. Pero cuando no existe ese, también se hace bien pesado para las mamás. O sea, ahí también mi Pau puede, ya sabes, como dar tantito y que Jerry la apoye y llegar a un equipo. Es una bendición, yo diría, cuando un padre quiere involucrarse en la vida de sus hijos. Totalmente. Así que esperemos que eso funcione. Gracias por ver el video.